Muy bien, señores, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Vamos a conversar con Ricardo Ortega, abogado laboralista. Chile está en este trabajo, en este proceso de la reducción de jornada laboral que vamos a ver cambios a partir de próximos días, 26 de abril. Hemos estado hablando con el doctor Ortega, algunas novedades y ajustes que se ha hecho en el país vecino. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿qué ha hecho Chile? ¿Cómo ha sido esta transformación y esta reducción desde el 2021 que se va a ver y se va a extender hasta el 2028? Bien, bueno, Chile no es la primera vez que reduce su jornada de trabajo, ya lo hizo antes, en el 2001. Tuvo una reducción de 3 horas, de 48 horas a 45 horas. Fue paulatina en el plazo de un año. Durante todo el año 2022 se fue reduciendo la jornada de trabajo en Chile. Primera pandemia. Correcto. Primero a 47 horas de trabajo, luego 46 a la mitad de año y ya al finalizar el año tenía una jornada de 45 horas. Esta es una segunda etapa, por llamarlo de alguna forma, de la reducción que busca llevar esta jornada aún más abajo, hasta las 40 horas semanales. Esto también de manera paulatina hasta el año 2028. Lo que se aplica de manera inmediata este 26 de abril es una reducción de tan solo una hora, de 45 a 44. Esto en el 2026 se reducirá dos horas más a 42. Y finalmente, pues al 2028 tendremos la jornada final de 40 horas que busca Chile. La pregunta es, si lo hizo Chile, ¿por qué no se puede aplicar en el Perú? Tenemos una fórmula distinta, el mercado laboral también se compone diferente, tenemos una mayoría de un peso muy grande de la informalidad, de lo formal. O sea, ¿cómo podría ser el punto de partida de nuestro país si es que queremos apuntar a esto como una idea, como un escenario probable? Bien, antes de contestar tu pregunta, si se puede o no, quiero desarrollar un punto que has mencionado que es importante, que es el tema de la informalidad laboral. Cualquier medida que se disponga respecto del sector formal va a aplicar solo a 3 de cada 10 trabajadores. El 70% de trabajadores en el Perú es el sector informal. Es decir, cualquier reducción de jornada, más feriados, incremento remunerativo, toda regulación va a estar circunscrita al sector formal. Con ello, lo que quiero decir es que esta reducción de aplicarse tan solo aplicaría a 3 de cada 10 trabajadores en Perú. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿es necesaria una reducción de este tipo? Y dando respuesta a tu pregunta, ¿de qué se puede reducir? Sí se puede reducir. Eso tendría que pasar en manos del Congreso a través de una modificación legislativa. Ahora, me comentaba usted que también hay ya algunas iniciativas que se van asomando con esa reducción, que tiene que ver con la hora de almuerzo o el tiempo de almuerzo. Es correcto. No hay un proyecto concreto de reducción de jornada, pero hay uno de ellos, de la congresista Isabel Cortés, que lo que pretende es incluir dentro de la jornada de trabajo al tiempo de refrigerio. Esto, en la práctica, se traduce en una reducción de la jornada de trabajo. Imaginemos una empresa que tiene 48 horas a la semana como jornada laboral. No tiene dónde más colocarle 45 minutos diarios de refrigerio. De lunes a sábado, seis días a 45 minutos diarios, estamos hablando de cuatro horas y media, más o menos, adicionales que tendríamos que sumarle a la jornada. Ya la jornada está en 48, no tiene dónde más permitir el acceso a cuatro horas y media más. Lo que se tendría que hacer es reducir esa jornada. Y, además, esto va de la mano con un incremento remunerativo, porque la remuneración no se va a ver reducida como consecuencia de la reducción de la jornada. Se va a mantener el nivel remunerativo, lo que percibe el trabajador como remuneración. Con lo cual, este proyecto, si bien es cierto, tiene el nombre de inclusión del tiempo de refrigerio dentro de la jornada de trabajo, en el fondo es una reducción de la jornada de trabajo en sí. Y, bueno, por último, hasta un incremento remunerativo, podría decirse. Ahora, claro, porque actualmente yo trabajo ocho horas en mi empresa, pero tengo mis 45 minutos de almuerzo, de refrigerio. Es decir, yo en la empresa estoy nueve horas. Nueve horas o más, dependiendo de que no solo el tiempo de 45 minutos es el tiempo mínimo. Puedes estar una hora o dos de refrigerio. ¿Qué ocurre si es que esta norma se aplica y tiene una aplicación de un día a otro? Porque el proyecto ni siquiera tiene un plazo de adecuación como lo tiene Chile. Correcto. Es más, todos los países de la región que han optado por esta medida han tenido un plazo de adecuación. Este proyecto no lo tiene. Sería un cambio de la noche a la mañana y, pues, crítico, ciertamente. Ahora, la otra consulta que le quisiera hacer es, ¿qué tan fácil ha sido en Chile la adopción de estas medidas? O sea, ¿ha habido críticas al respecto? ¿Has hablado de consecuencias de repente en el nivel de productividad o no de las empresas? Bien, estuve leyendo un poco sobre el tema y la primera reducción de jornada que tuvo de 48 a 45, según el sustento de esta nueva norma, sería que mejoró la productividad del trabajador. Ese es el sustento que traen estas normas de reducción de jornada. Muchos dicen que a menor jornada, pues, mayor productividad. Un trabajador rinde más en las primeras horas de trabajo que en las últimas de su jornada laboral. Es el sustento que suele traer este tipo de normas. De allí a que eso sea aplicable en Perú es distinto, ¿no? Si a un trabajador le damos más tiempo para que no se conjugue con su vida familiar o, finalmente, se dedique a otra actividad, probablemente el trabajador o busque hacer más horas extra en el trabajo para ganar más remuneración o, en vez de pasar tiempo con su familia en este tiempo extra que tendría, pues, probablemente lo que tendría que hacer es o podría incluso buscar más fuentes de ingreso, ¿no? Claro. Ahora, otro tema que también se ha hablado la semana pasada, Ricardo, es nuevamente la liberación de la CTS o la libre disposición de la CTS. ¿Cuál es su opinión al respecto desde la mirada laboralista? Bien. Yo creo que esta medida responde a temas bastante populistas, por ponerlo en adjetivo. Dado que, recuerdas que hablamos de que solo 3 de cada 10 trabajadores son formales, ¿de acuerdo? Esta medida aplicaría solo para estos 3. Y la razón de ser de esta norma sería, pues, de alguna forma ser un apoyo a la crisis económica. Pero, ¿quiénes son los que padecen más crisis económica? ¿El sector formal o el sector informal? Entonces, ¿a quién estamos ayudando con esta liberación de la CTS? A quien realmente lo necesita, que es al trabajador que no está en una planilla o al trabajador que se gana el día a día, pues, en la calle de Madrid informal o no necesariamente en la calle, sino incluso hasta en empresas o en el sector formal, pero siendo informal, o a las personas que están dentro de una planilla, que reciben su dinero mes a mes, ¿no? De manera regular. Entonces, yo, además, ya la norma contempla una posibilidad de retiro de la CTS. No es que la CTS se va a quedar en tu banco hasta que tú dejes de elaborar, sino que hoy en día puedes retirar el 100% por encima de cuatro remuneraciones. El excedente. Correcto, el excedente. Tú acumulas cuatro remuneraciones en tu cuenta CTS y todo lo que esté por encima te lo puedes llevar libremente. Entonces, si queremos, de alguna forma, paliar el tema de la crisis económica, podremos retirar o utilizar esa figura. O sea, liberar la totalidad de la CTS lo que va a generar es que aquel trabajador que cese de manera intempestiva no tenga una protección contra el desempleo inmediato, que podría tardar entre tres a seis meses en reengancharse al mercado de trabajo. ¿Es el promedio? Alrededor es el promedio y precisamente para eso están las cuatro remuneraciones de reserva, por llamarlo de alguna forma, antes de que puedas liberarlo. Es tu colchón para los próximos cuatro meses. Exacto, lo que están haciendo es eliminar el colchón. Ahora, con esto ya cierro. Bueno, ¿cuál es, por ejemplo, o en qué posición nos encontramos el Perú en horas laboradas semanal? O sea, ¿somos los que más trabajamos a la semana? ¿Perú es el país que más trabaja a la semana a nivel regional, Latam? Es uno de los que tiene las jornadas más altas. En los últimos años se ha visto reducida la jornada de Colombia, tal y cual la de Chile, que va paulatinamente a ir disminuyendo hasta llegar a 42 horas. La jornada de Ecuador también se ha visto reducida. Brasil también, entonces, bueno, entre otros países. Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos estamos quedando dentro de los países que tienen la mayor cantidad de horas trabajadas por semana, ¿no? Muy bien, Ricardo Ortega, abogado laboralista, subo con nosotros en Economía para Todos. Bueno, nos despedimos una vez y nos reencontramos el día de mañana con más información, por supuesto, aquí.